Blanca Cuellar es nuestra feliz ganadora de una cabina de sonido por el programa de Gane Puntos. Llevo mucho tiempo jugando chance y acumulo los puntos y soy la feliz ganadora de la cabina. Recuerda que con la boletería no ganadora de Gane Puntos podrás participar en el sorteo de muchos premios más. Invito a los demás clientes que jueguen que esto se hace realidad los sueños de poder ganar los premios que da Gane. Gracias por ver el video.